La Asociación Oaxaqueña de Béisbol presentó el calendario de campeonatos nacionales que están avalados por la Federación Mexicana de Béisbol para el 2016. El presidente de la Asociación Oaxaqueña de Béisbol, Eduardo Toral, presentó los 18 eventos nacionales, a los cuales solo asistirán a 10, esto debido a los traslados a las ciudades del norte del país. También apuntó que la prioridad para la asociación es apoyar al deporte infantil y juvenil, es por ello que se retoma la categoría 11 y 12 años, la cual fue eliminada de las Olimpiadas. Para el año 2016, el apoyo que se tenía del gobierno del estado disminuyó considerablemente, por lo que recurren al apoyo de los padres de familia, así como de la iniciativa privada. Finalmente se dijo que las ligas que están afiliadas son las de Chahuites, en el Istmo, Meahuatlán y Papaloapan, en los valles centrales la Liga Vasconcelos y la Monte Albán. Para MBM Deportes, Jair Toledo.